buenos días mi gente bienvenidos a este su programa la hora del cafecito un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo todos sus familiares ya todos aquellos que los apoyan adelante bienvenidos a nuestra mesa mira ven déjanos saber si te estás tomando un cafecito con nosotras bueno bueno vamos a estar hablando hoy sobre compartiendo más bien las respuestas de la entrevista que le hicimos a felicia jehaluri a quien compartió con nosotras a cómo creó conexiones y formó una comunidad después del diagnóstico de autismo de su hijo además de que va a estar compartiendo algunos consejos para otras personas que están comenzando su historia en este camino del autismo ok así que acompáñanos que tenemos mucho de qué hablar pero como siempre vamos a empezar por presentarles a sus anfitriones del día de hoy como ya les dije mi nombre es lourdes quiñones y soy consultora de las edades primarias aquí en carl además de ser fisioterapeuta y maestra de educación especial y me acompaña mi compañera ya mi castellano buenos días ya ven buenos días lourdes y buenos días a todos y buenos días olivia mcdonald buenos días olivia buenos días lourdes pero como ya saben ya me castellano es una excelente profesional en el campo de la salud mental además de ser consultora de carl asignado al grupo de jóvenes de escuela media hasta jóvenes adultos y también es madre de tres hijos una de las cuales está diagnosticada con autismo así que bienvenida al programa gracias lourdes bueno y olivia mcdonald que es consultora de carl aquí asignada a las edades primarias así como yo y es una excelente profesional en el campo de la salud pública además de ser madre de dos hijos y ya tiene un hermano menor que está diagnosticado aunque él es adulto también pero él está diagnosticado con autismo así que bienvenida a olivia gracias bueno y como siempre vamos a preparar a repasar las reglas con las cuales nos queremos regir aquí en el programa recuerden que debemos mantener una mente abierta mantener una actitud positiva y utilizar un lenguaje respetuoso para que mantengamos un ambiente saludable y bien chévere aquí para todos ok así que vamos a empezar como siempre a ver si tenemos a saludar aquí en saludar a quien decirle buenos días en el día de hoy y quiero decir buenos días a dina nuestra compañera ima y y a y a filomena gracias por estar aquí como siempre apoyándonos bueno como ya les dije en el programa de hoy compartiremos las respuestas de la entrevista que le hicimos a felicia ángel que alude a quien compartió con nosotras como creó esas conexiones y formó una comunidad después del diagnóstico de autismo de su hijo y además ella va a estar compartiendo esos unos consejos para otras personas que están comenzando esa travesía en el mundo del autismo así que vamos a comenzar que tenemos mucho de qué hablar ok bueno este yo lo voy a hacer la primera pregunta ya mientras que uno va a estar compartiendo las respuestas de nuestra entrevistada felicia así que voy a empezar con la primera jasmin nos puedes hablar un poco sobre felicia quién es ella y tal pues mira lourdes felicia nos comenta que su nombre completo de felicia y es mamá de dos niños farás que tiene 10 años y tiene autismo y fe feizer que tiene 8 años y es neuro típico ella trabaja en estrecha colaboración con la sociedad de autismo de la florida y ayuda a dirigir uno de sus grupos de apoyo virtual para padres destinados a familias con niños y adultos en el espectro autista además es una mamá muy activa en las escuelas de sus niños ok y y es bien que la impulso a evaluar a frases para determinar si tenía autismo y cómo fue el proceso para la familia pues mira farás tenía alrededor de un año cuando el pediatra le dijo a felicia y a su esposo que no estaba cumpliendo con sus hitos o con las metas las metas después de que le pusieran las vacunas y la vacuna contra la gripe cuando tenía un año comenzó a notar una regresión en el habla de farás su pediatra entonces lo refirió a un neurólogo tardaron más de seis meses en conseguir una cita con el neurólogo al principio felicia estaba preocupada por lo que de lo que podía decir el new logo el neurólogo también su investigación sobre neuro y neurología pediátrica había pues sacado a la luz cosas como afecciones nerviosas convulsiones el neurólogo le hizo algunas pruebas al niño el proceso llevó mucho tiempo pero la evaluación fue bien sencilla a los dos años farás le diagnosticaron con autismo y definitivamente pues los resultados la sorprendieron a ni siquiera se dio cuenta de que estaban analizando el autismo porque el neurólogo había utilizado la prueba por ejemplo como el eidos en lugar de evaluación del autismo ella no sabía mucho sobre el autismo y era su primer hijo ella tenía vídeos de balbuceando diciendo hola ella estaba confundida preocupada temerosa de lo que podía venir después muy bien bueno y entonces este cuáles fueron algunos de los primeros pasos que felicia tomó después de recibir ese diagnóstico y cómo fue que empezó a relacionarse con la comunidad autismo autista perdón y bueno pues ella nos cuenta luz de que los primeros pasos que dio después de recibir el diagnóstico fue obviamente pues buscar en google como muchas de nosotros hacemos yo soy una que cada vez que me dan un diagnóstico medio raro y ahí voy a google a buscar pues ya fue a doctor google a leer sobre el autismo también comenzó a establecer servicios de terapia con el y steps luego logopedas y terapeutas ocupacionales a también felicia comenzó a aprender y hablar con los terapeutas que es algo que lourdes tú has hablado muchísimo sobre la importancia de que los padres dialoguen con los terapeutas y los primeros nueve meses fueron principalmente de lectura o sea de ella educarse y de aceptación en ese momento para se estaba más o menos ya llegando a la edad de dejar el programa de el liste porque como sabemos es de 0 a 3 años y ya entonces estaba pasando no al próximo programa que es child find para ingresar a un preescolar intensivo ella comenzó a investigar sobre las escuelas y fue a visitar a un preescolar que pensó que era una buena escuela para las comenzó a ir a esa escuela a los tres años y eso fue increíble por ejemplo la escuela le brinda clases de capacitación para padres tus oradores que vinieron a hablar sobre una amplia variedad de estrategias y organizaciones felicia aprendió mucho y estaba muy agradecida por ello de que continuemos con la próxima pregunta ya que este hablemos hablamos con él sobre el early step y el child find quiero recordarle a nuestra audiencia que nosotros hace este par de años atrás hicimos ya esos programas sobre el programa de early step y el programa de child find así que si entran en nuestra página de youtube en nuestro canal de youtube que es el mismo que nuestro facebook se llama card c a r d de dedo guión u s f de francisco universitario universidad del sur de la florida van a poder encontrar nuestras listas de vídeos y en el de la hora del cafecito si buscan el nuestro primero vídeo van a encontrar sobre el programa early steps el programa de child find esos programas que ya hicimos si es que tienen preguntas sobre cómo es el programa de early step y child find aquí en la florida ok solamente quería dar ese blog ya que estábamos allí antes y se me olvide gracias y hayas bien como a ayudado a felicia el establecer conexiones con otros padres de niños autistas pues mira establecer conexiones con otros padres de niños autistas fue un alivio para ella saber que no estaba sola que es lo que yo le digo a muchos de los papás a los que proveemos servicio no estamos solos le ayudó a poner sus propias experiencias en perspectiva al escuchar las historias de otras personas con autismo su círculo de autismo sus amigos que también tienen hijos autistas pueden entender no sólo porque ciertas cosas son tan desafiantes sino también porque algo que parece pequeño es en realidad una gran victoria para farás muy cierto también la ayudó a aprender sobre recursos al principio pues conoció a una mamá con la que se hizo amiga sus hijos eran un poco mayores y compartió todos sus recursos con felicia ella también aprendió sobre card aprendió sobre la agencia ap de aprendió sobre pepsa reuniones de asesoramiento de ss o y si o de educación especial en la escuela reuniones del comité de autismo a través del distrito escolar el centro de respiro jaco jota a f de franco c de casa o aprendió sobre la defensa y la ley del ip o del pay pues toda esta información significó que pudo comenzar a navegar realmente en lugar de avanzar a ciegas cuanto más reuniones asistía más recursos conocía incluso cuando compartían los mismos recursos era reconfortante porque sabía que no se estaba perdiendo información importante y es lo que siempre le decimos a nuestros padres tenemos que tomar el timón de este barco y educarnos en vez de caminar a ciegas hay que educarnos lo más posible para entonces poder establecer un plan y poder abogar mejor por nuestros niños y eso me recuerda también cuando también hemos entrevistado dos veces a Ana Vargas quien es una persona que también tiene su grupo de 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 apoyo de padres y ella nos cuenta hicimos dos episodios anteriores con ella y ella nos cuenta cuál fue su travesía primero con su primer hijo eh diagnosticado eh diagnosticado de hija y y con el segundo con la segunda ah no me acuerdo si tiene el varón hembra como es el el orden pero pero sé que tiene dos diagnosticados el primer programa fue este uno de los de los pequeños de ella y después el segundo pero ah ahí también ella nos habla de tanta importancia lo que tú acabas de decir y entonces en esa línea de 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 pensamiento te pregunto eh Jasmine este tú sabes porque ya sabemos que que hoy en día es mucho más accesible el poderse reunir en en grupos como de Facebook ¿verdad? Este que que hace como 30 o 20 años atrás cuando no había esa facilidad todo tenía que ser en 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 persona ¿no? Este así que en su opinión eh que nos comenta Felicia sobre cuáles son algunos de los pros este de los beneficios y de los de las eh los contras de los contras de intentar encontrar una comunidad de grupo en Facebook versus o en comparación a una reunión eh de personas o sea en eh estar presente en las reuniones eh para poder interactuar con los con los con los demás miembros ¿cuál es? Felicia cree que los grupos de Facebook pues pueden ser útiles yo pertenezco a varios y si son útiles especialmente si no tienes eh muchas oportunidades de conocer a otros familias en personas sin embargo eh sin embargo eh sin embargo eh debes eh debes eh tener la mente abierta porque habrá personas cuyas opiniones pueden entrar en conflicto o ir en contra de las tuyas y eso es muy cierto eh también hay que tener cuidado en lo que uno pone en esos grupos y lo que uno pregunta en esos grupos ¿no? Eh yo personalmente no pongo mucho a menos que no sea verbales ¿no? Eh B, pero personales ¿no? y leo buenoИ pero tomo con pinza ¿no? las recomendaciones que pueden dar a otras o tres personas siempre investigando eh ¿verdad? 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 Esas recomendaciones y además al igual que con todo lo que está en las redes sociales puede llegar a extremos con personas que solo publican sus mejores o peores noticias Es muy cierto, las conexiones en personas son increíbles y están disponibles para que puedas hacer amigos y aprender unos de otros. Las reuniones virtuales o los grupos de apoyo también son excelentes para ayudar a compartir recursos y hacer amigos. Independientemente de la forma en que decidas hacer conexiones, lo más importante o la clave es si quieres desarrollar relaciones. Hay algunos grupos a los que ella ha asistido durante siete años. No debes de ir a los grupos de apoyo si tú entiendes que hay algo que está mal, si hay algo que no se siente bien contigo, mira, no vayas. Es importante apoyar a los demás también y no solo buscar el apoyo para ti mismo. O sea que no solamente los grupos en Facebook, también están los grupos a nivel virtual que se comparten como si fuera una reunión virtual y comparten las familias unos a otros. Y con ese comentario que hiciste en cuanto que si no vayas al grupo, si no hay algo que se siente mal, ¿verdad? Pues sabemos que hay veces que a lo mejor la persona vive en un área rural, un área donde no hay mucho acceso a otros grupos y a lo mejor le toca crear su propio grupo, ¿verdad? Si no encuentras un grupo que sea accesible para ti o en el área donde estás tú o porque los que hay allí no entran dentro de lo que tú puedas querer o necesitar o la visión que tú puedas tener. También hicimos un programa sobre eso y está en video, ¿ok? Cómo empezar, y lo tenemos en nuestra página de YouTube, cómo empezar un grupo de apoyo. Así que, como ya ven, en este programa hablamos de todo un poco como hoy. Así que continuemos. Conocer a otras familias puede ser una gran fuente de información. Sin embargo, ¿alguna vez le parece que es demasiada información? ¿Y cómo lograr mantener la conexión o contacto con otros y no sentirse abrumada? Pues, Olivia, Felicia nos dice que al principio quería aprender y saberlo todo. Igual, yo creo que todas las madres somos así. Yo quiero saberlo todo, hasta el más mínimo detalle. Y entonces, pues, Felicia asistió a muchos grupos de apoyo y seminarios de recursos. Sin embargo, es mucha información y a veces considera que parte de la información y los recursos pueden resultar abrumadores y excesivos, especialmente si no están relacionados con la edad del niño. Su consejo es trabajar en los recursos que son más importantes, como solicitar la extensión médica o que son relevantes en el momento presente o en los próximos dos años. Encontrar un equilibrio lleva tiempo. En el caso de Felicia, comenzó a asistir a muchas reuniones y a medida que aprendía, comenzó a reducir la asistencia para ayudar a encontrar el equilibrio. Por ejemplo, aprendió sobre la tutela desde el principio. Sin embargo, eso no era algo que necesitaba de inmediato, por lo que no fue a los seminarios de seguimiento. Y eso es bien importante, pues, puede ser bien abrumador, como dice ella. Hay que conocer bien a nuestro hijo o hija y ver qué es lo que yo necesito actualmente. Y basarnos en eso. Y como ella dice, por lo menos de aquí a dos años. Y si no saben, para eso estamos nosotras acá en CAR. Para dejarle saber, pues, mira, debe de más o menos investigar aquí o vamos a investigar allá. Vamos a informarnos de esta área y estar preparado de ahora a por lo menos dos años. Y así, pues, le proveemos esa estructura a los padres para que no se sientan tan abrumados con tanta información. Pero tú sabes que una de las cosas que me gustó también que habló ya es ese. Por ejemplo, ella aprendió sobre la tutela, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque aunque no necesitara la información en este momento, y eso es uno de los beneficios de estar en grupo, ¿verdad? Aunque no necesitaba la información, ahora ya ella sabe que ese tema existe, ¿verdad? Se enteró de ese tema porque, miren, nosotros hemos tenido llamadas. Yo he tenido llamadas. Me han dicho, oye, mi hijo o mi hija cumple 18 años. Entonces, la semana que viene, a esa hora tú no has empezado los papeles de la tutela. Es muy tarde. Y después que cumplan 18 años, los padres pierden derechos legales, como con cualquier hijo de nosotros, que sea neurotípico. Así que es importante, me parece, entre lo que dijo, que por estar en ese grupo, por estar atendiendo este tipo de información, ella recibió la información que, aunque no sea necesaria para ahora, le abre el oído de, ojo, mira, por ahí adelante, en algún momento, hay algo que se llama tal cosa, tengo que averiguar más. Me encantó eso. Muy bien. Bueno, este, creo que me toca a mí ahora, ¿verdad? Como que me perdí, me toca a mí. Ok, bueno, este, había, este, estamos ya en el, el, no, bueno, yo creo que estoy brincando aquí, este, ah, no, no, estoy bien, estoy bien, perdóname, que es que estemos en la lista de preguntas, y me perdí porque estaba haciendo el comentario. Anyway, algo más que quería, este, presentar a ella. Bueno, pues mira, Lourdes, sí, Felicia nos dice que ella recomendó mantenerse involucrado en las escuelas y los distritos, unirse al PTA, que es la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela, la SAC, la SAF, aprender sobre la defensa de los derechos del IEP, vamos a tener el martes, el próximo martes, voy a dar un, ah, un entrenamiento sobre el IEP o PAY 504 en español, así es que pueden registrarse, ah, y también unirse a grupos de apoyo para apoyarse mutuamente, eh, también compartir experiencias con los demás y nunca se sabe cómo se puede, eh, cómo puede ayudar. Si es un padre que trabaja, muchas reuniones se transmiten y se graban, incluso si no puede asistir a una reunión, puede regresar y escuchar cuando sea conveniente. El grupo de apoyo que Felicia dirige para la Sociedad de Autismo de Florida se reúne el martes, el primer martes del mes a las 7, de 7 a 8 y media, a través de Zoom, y Olivia compartirá la información en la sección de comentarios. También nosotros vamos a comenzar un grupo de apoyo en español, también la próxima semana, el miércoles, y nos vamos a reunir una vez al mes, eh, que también vamos a poner la información en los comentarios. Y también tenemos nuestro grupo CARE Español, y el grupo CARE Español tiene un, ah, un grupo de apoyo en Messenger, donde los padres, eh, ponen, eh, cuando necesitan alguna ayuda, algún recurso, tengo padres de toda la Florida, a veces me dicen, necesito, ¿alguien sabe de algún terapeuta? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Porque nunca escucho de ese, pues, eso, ah, eso queda bien al sur, llegando a Miami, en Florida. Eso tenemos de todo, de todo el estado de la Florida, padres conectados en ese grupo, en el cual, pues, yo siempre, pues, les ofrezco los recursos, o les digo que se comuniquen conmigo para poder asistirle más en forma más individualizada. Perfecto, me encanta. Este, bueno, eh, tú que nos estás viendo, si tienes alguna pregunta o comentario, déjanoslo ahí abajo en las casillas, que nosotros trataremos de responder a sus preguntas o comentarios aquí en el aire, antes de que salgamos del aire, o a través de los comentarios, o tal vez, ya saben que si llegamos a crear otro programa basado en su comentario o en su pregunta, nos aseguraremos de darle a usted crédito en el aire por habernos dado esa idea, ¿ok? Así que, como siempre, si están viendo este programa, después de que salgamos del aire, no importa, déjenos sus comentarios, que nosotras estaremos pendientes, ¿ok? Bueno, antes, ya casi que llegamos al final del programa, pero no quería que nos fuéramos sin antes saludar a nuestra audiencia, a ver si tenemos a alguien a quien saludar, a quien mandarle un saludito. Sí, a George y a Marili. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, gracias por estar viendo el programa, ya saben que si conocen a alguien en que se pueda beneficiar de este tipo de información, asegúrense de pasarla, ¿ok? Bueno, ya casi llegamos al final del programa, como ya dije, pero no quería que nos fuéramos sin antes de darle las gracias a Felicia, a Olivia y a Yasmin por habernos traído tanta información increíble, tanta información buena, por hacer los pasos que toman, traernos aquí al aire. Y hablando de eso, de traernos al aire, ya saben que siempre vamos a estar necesitando su ayuda, pero el próximo programa que vamos a tener va a ser el 6 de septiembre, así que asegúrense de guardar esa fecha en su calendario para que se encuentren con nosotras aquí en Facebook a las 10 de la mañana, ¿ok? Y ya saben que siempre les voy a pedir un favorcito y es que nos entren ahí en el link que le vamos a poner, que le vamos a pedir que nos ayuden y nos den una nota, nos dejen saber cómo estamos haciendo, si este tipo de información les es importante para ustedes, porque es de la manera en que podemos justificar con los que nos dan los fondos a nosotros el tiempo que nos toma crear este tipo de programación y estar aquí con ustedes. Así que, por favor, como ya saben, como siempre les digo, con todo nuestro botón. Así que, bueno, no quería que nos fuéramos sin artes, recordarles a ustedes que nos den un like, un me gusta, que compartan nuestra página de Grupo Card Español con todos aquellos que ustedes saben, se pueden beneficiar de este tipo de información y, como ya les pedí, reserven en sus calendarios cada otro viernes, en este caso el 6 de septiembre a las 10 de la mañana para que se encuentren aquí con nosotras y, bueno, eso nos trae ya todo al final y como no quería que nos dijéramos adiós sin decirle que con café y con dulzura los problemas se nos curan. Que Dios me los bendiga, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima vez. Chao. Chao.